Hola, 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 estamos aquí con una nueva entrevista, entrevista a los profesores de juego, y ahora traemos al señor Mario Pops, listo, hola Mario, tu sabes como funciona este nuevo, espero que sea la primera entrevista que recibes, no, lo se, ya, ya lo se, y, vamos a empezar con una entrevista, aunque de seguro no soy el único que se la hace aquí, ¿por qué estás tan gordo? O sea, ¿qué dices? ¿Qué, por qué estás tan gordo? No, de, no, de, sí, claro Mario, este es un problema, este no es tu problema, es mi problema, que empecemos con algo, pero te estoy entrevistando, es verdad, ¡Ey, mesero, tráeme un café! ¿Un café? Y... entonces... Mario, contéstame. No, es que la princesa me da tantos pasteles por café. No, no me digas. ¿Qué estás ensuinando? Que... no puedo. No puedo contigo. ¿Por qué siempre dices, mamá mía, extrañas a tu madre? No, tía. No tienes mamá. Mi mamá murió hace años. Ok. Yo me la cargué. O sea, ¿qué hiciste? Perdón, tenía que hacerlo. Ok. Sí. Es muy extraño lo que tú haces. Bueno, no importa. Acá hay esto. En realidad sí que importa, Mario. Te cargaste a tu propia madre. No importa. Está bien. Voy a dejar este tema para atrás. No lo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va con Mario Odish? Oh, genial. Nintendo Switch logró soportar todo lo que yo hice. Gracias por el café. ¿Me estuviste escuchando? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué dices? Oh, bueno. Si no me escuchaste no hay problema. Pero repito. Que la Nintendo Switch puede alcanzar la imposible ciudad de la luz. Eso es mentira. Ni siquiera logra poner una imagen de la velocidad del sonido. ¿Por qué? No has jugado Sonic Mania en Twitch, ¿verdad? No tengo que jugar esos juegos. ¿Sigue saliendo Sonic? ¡Claro que sí! Oh. Pues. Jeje. Bueno. ¿Quién me vas a preguntar algo normal? ¿Te gustan las donas? ¡Claro! La última vez con mis dos. Ok. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Y cuántos años tienes? Mejor. Oh. Mi. Mis años son. 23 años. ¿33? Pues. Tío. No te miras tan viejo. Lo sé. Pero yo no sientes qué sony. ¿Qué sería eso? Doctor Mórfico. Mmm. Espera que toca la puerta. Ok. No hay problema. Ahora, aquí tengo este paquete, ese es Sonic Money, pruébalo, no tengo tiempo para eso, así que continuemos, ok, vamos a continuar, en los 90 con tu Super Mario World, ¿por que le pegabas a Yoshi en la cabeza? No le pegaba, eran acaricios, ¿estás seguro? ¿Quieres que miramos una imagen? No, no, gracias, está bien, pero Yoshi es mi personaje favorito, ¿persona favorito? ¿De qué? ¿De alguna saga? ¿De videojuegos? ¿Que no sea otra saga? Hmm, es difícil pensarlo, ¿Celda? ¿Celda de celda? Sí, la princesa esa, ahora esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué te gustan las princesas? ¿Que no se mira? Eres un fontanero, eres un plomero, por favor, antes en el dong y con el azul, dilo, está bien, no lo digo, pero, déjate decírtelo, ay Dios mío, bueno, ¿no volverás a jugar un juego clásico tuyo? ¿Cómo? Sí, exactamente, un juego clásico tuyo, no lo volverás a sacar algo así, tan como su animanía, algo así, no, para eso están los trabajos de los fans, ok, aunque luego publican cosas muy extrañas, lo sé, tío, ¿no te molesta el fandom, el fandom? Sí, el fandom, esas cosas que son los fans, ok, creo que realmente me molesta en algunos aspectos, ¿en qué? Me molesta como, ¿qué por qué me hacen tantas cosas extrañas? ¿Usted hacen bullying por ser gordo? ¿Qué? Perdón, tenía curiosidad. Usted señorito, que ni siquiera esa, vete a amar, o espera, usted, Mario, ¿tú comes, me entiendes? ¿Por qué comes, no sé cómo decirlo? ¿Por qué como hongos? ¡Claro! ¿Por qué comes eso? ¿No te dan ese daño, no, no? Sí, eso, eso me hace alucinar que soy grande. Vaya, no me lo tengas que decir tan seriamente. Chicos, ya sabéis qué es. ¿Qué es? ¿Y alguna vez has abusado? Bueno, Luigi, ¿cómo que has abusado? Yo miro que le pegas a todo el mundo. ¿Sabes dónde? ¿Por qué? ¿Por qué Luigi no está en una aventura de Mario Odis? ¿Por qué está...? ¿Me estás escuchando? Mmm, claro, sí, sí, estoy usando el máquina, se supone que todo lo mataste. ¿En serio? ¿Creen eso? No, yo no lo maté. ¿Tienes envidia de que me guste más que tu saga? Completa, me gusta más el Luigi Mancha. ¿Alguna vez has jugado un juego de Sonic? No, nunca he jugado un juego de series o tan ratatron músico. Ah, que tocan la puerta otra vez. ¿Quién será esta vez? Oh, hola, chicos. ¡Ya está bien! ¡Ya te escuché, Mario! No te lo tienes que hacer en la cara. ¡Ese es Sonic! ¡Calma! ¿Ustedes qué están haciendo? Estoy haciendo una entrevista. Ustedes, soy... ¡Nútil! Sí, soy yo. ¿Qué esperabas, gorro? ¡Te están destruyendo mi oficina! ¡Calmen! ¡Aaah! ¡Soy el más grande del mundo! ¿Por qué te comes esos toncos? ¿Y cuándo tienes en tu bolsa? ¡Aaah! ¡Pfff! ¡No! ¡Tá! 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 ¡Duele! ¡Mmm! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡It's me, Mario! ¡Por favor, chicos! ¡Soy de asistir mi oficina! ¡Pfff! ¡Cuándo! ¡Mi pierna! ¡Aaah! ¡Esto te... eso te... eso te pasa por decir que son y fortes el mundo ahora es el erizo protector el que todo el mundo ama sí pues por lo menos y por lo menos yo aprendo la lección si yo te hubiera rescatado luz ya estarías muerto en este momento pues tú también de ella la llegada de la playstation sobrevivir it's me mario oye y la entrevista cuando se va a hacer no sé me voy a luchar con mario te espero me rompí una costilla estás bien tío sí estoy bien pero me duele